No sé de rayos y truenos, no sé si luna y oscura, no sé de frío, de viento y de frío. Puta, no sé cómo vaya a tirar a la basura. Prepárense para escuchar una historia intrigante, escalofriante y absurda, la de las auténticas niñatas de la curva. Mi madre nos dio luz en la fábrica de la yesa. No tuvo que dar a luz allí porque la de su casa se la cortó en tesas. Y entre yeso de la yesa, entre ribios y cerepas, nacieron estas dos bellezas. Un trabajador de allí, el que le hacía los lacitos a las morduras, ese fue el que se encontró a estas dos criaturas. Dos hermanas gemelas, idénticas como es observable. Dos gotitas de agua. Como fueran dos gotitas de agua, sería de agua no potable. Mi mare, mi pare era un poquito vicioso, en notas fumaba taco. Y antes de nacernos otra, cogió y se fue por tabaco. Mi mare después del parto, se enajó y cogió vuelo. Iría en busca de mi pare para llevarle algún besero. O allí crecimos, en la yesa nos criamos, alimentándonos de calizas y escondidas de los humanos. Las calizas en verdad están buenas, sobre todo si tienes hambre. Pero si te comes una ración de morduras, ten cuidadito con los alambres. El día de mi comunión, fuimos al arroyo San Cristóbal a bañarnos. Y de tanto yeso que nos comimos, el yeso nos ausenció y así fue como nos murimos. O no, tuvimos bastante, que en la autosia dijo un lacio, que la muerte no había sido por ahogamiento, que fue por falta de calcio. Yo me quedé con las ganas de hacer la comunión. Y ahora me aparezco de coraje en cualquier callejón. Sí, hombre, cuenta la leyenda de nosotras, que si va conduciendo por la noche y en una curva cerrada, yo vertirón me monto en el coche. Yo soy la que te advierte, cuidado que te matas. Y yo no sé si es efectivo, pero tú te haces caca. No veas si disfrutamos dándole susto a los mortales. Porque nosotros no es por ser fantasmas, pero nosotros somos una fenómena, una fenómena paranormal. Al colegio nunca fuimos, pero no faltaba ningún año que algún tonto se inventara que lavero y la niña de la curva estaban en los cuartos de baño. Y todos los niños acojonados que veaban por la puerta me dio un caja. No vaya a ser que se apareciera lavero y le cortara cuarto y mitad. Pero eso era todo un engaño. Esa historia no era cierta. Si yo ya de viva decía, coño, al colegio, al colegio no voy yo ni muerta. A nosotras lo que nos gusta son las curvas. Las curvas es que son un flipe. Nosotros para ir de Morón a la Puebla, cogemos por la de Coripe. Yo soy experta en dar susto, pero no en dar susto cualquiera. Yo doy susto gordo, gordo, de los que dan cagalera. Y el trabajo está fatal, ¿eh? Que de niña de la curva están las carreteritas petadas. Y entre las carreteras petadas, y entre todos lados hay algunas, coño. Y por si eso no fuera nada, están quitando de curvas unas hartas, ¿eh? Fíjate, fíjate cómo será la cosa que yo llevo sin trabajar, desde que cortaron la carretera. La carretera del araal. Por eso el año pasado, hace siete años, nos vinimos al carnaval. Y mira cómo salimos, las dos hermanas premiadas. Yo hasta hace poco lo tenía calladito, por no saber bien quién podría ser el padre. Pero esto empezó a crecer, la tripita ya era notable. Y la gente de mi calle empezó a buscar culpables. Hasta la niña del exorcista me llamó muy preocupada. ¿Cómo ha sido de embarazo? ¿Cómo ha sido de embarazo? Ni es como la gente se piensa. Niña, te voy a decir la verdad. Esto en verdad ha sido de un contazo, así que no le dé más vuelta a la cabeza. Pero todavía, todavía es más peor. Yo ya no tengo ni la certeza de que en verdad esta barriga sea de un puntazo o de acumular cerveza. Así que no me cabe otra. Yo solo sé que esto crece, crece y crece. Como esto sea de cerveza, ya tenía aquí un gambrino de tres meses. Aquel sábado de carnaval, yo coí un morazo gordo, gordo, gordo. Y me lié con algún carnavalero que a mí desde siempre me han dado misión mono. Pero no sé yo en verdad quién sería el que profanaría a misosos. No sé si fue el pesolata, si fue el peón o fue el guerroso. No me acuerdo bien. Yo lo que sí me acuerdo es haberme liado con un comparsita de la trupe. Pero ese no puede ser el padre. Porque aquí todo el mundo sabe que esa gente nunca pasan de las preliminares. También recuerdo yo haber estado con un comparsita de la piscina. Sí, pero tampoco, porque con ese no llegué a nada. Porque antes de entrar a matar, ya me había dejado cao. Se pegó hora y media así, dándome un punterado. Ojalá mi niño sea de un niño poschuricoño, de los desentonados. Esta gente sí que está muy buena. Menos el que cantaba delante, el de los paletones exagerados. Y hay una cosa, más feo es el otro dentúo, el del Bungi, que cantaba a su lado. Muchas veces me entran hipo. Se me vienen ardentías y orutazos grandes. Y yo no sé quién será el padre. Pero una cosa es notable. Estoy comiendo todo el día. El feto maneja hambre y a todas horas pide comida. Y esto es tan destacable, que hasta me pregunto yo. ¿Verdad? ¿A que estoy preñado el alcalde? No, 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 no. Eso lo descartaba del tiro y sin miramiento. No ve que tú hace más de diez meses que no vas al ayuntamiento. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. ¿Habrá podido ser en otro lado? ¿Eh? Por ejemplo, a algún lado donde vaya con el señor Juanma. ¡A los juzgados! ¡Claro que sí! 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 Y yo estoy allí sentado. ¡En el sillón de la alcaldía! ¡Claro que sí! 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 ¡La primeras banderas vislales! ¡Con más comestones! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡ mérito verde! ¡Claro que sí! Al lado del marino flабoreal del país! Que Guampa, Guampa es Quinto Bueno, como nosotros siempre escuchan rumores de que nos critican, de que alargamos mucho los repertorios Vamos a hacer una cosita cortita, ¿vale? Traemos un tuplecito, un paso doble Y un cocurri cortito, pero de cada año que hemos salido El Pedro me hizo la compra bastante en el mes de ahí, que no hay problema No, hombre, ya en serio, vamos a hacer un par de pasos doblitos que tienen uno quince y otro catorce años Pero yo creo que cuadras perfectamente y siguen echando de actualidad, desgraciadamente Vale Para papá, para papá, para papá, para papá Hace más de veinte años que un gobierno pa' mi tierra se impensió La condena más amarga y más injusta que algún pueblo mereció Hace más de veinte años que la Junta condenó a nuestra ciudad Hace más de veinte años que la Junta condenó a nuestra ciudad Dándole ese privilegio a otros pueblos por el hecho de vivir Hace más de veinte años que la Junta condenó a la Junta condenó a la Junta condenó a la Junta condenó a la Junta condena más Hace más de veinte años que la Junta condenó a la Junta condenó a la Junta condenó a la Junta condena más Hace más de veinte años que la Junta condenó a la Junta condenó a la Junta condenó a la Junta condena más Hace más de veinte años que la Junta condenó a la Junta condenó a la Junta condenó a la Junta kill Pesamento, no esperé el lujo y dinero Que yo fui otro moronero que pirparre la herencia Que lucharon mi abuelo, yo tenía y no era mía Una sierra que babía, más que todo lo del mundo Y ayudé a que destruyeran, volviéndome ciego y mudo Yo no era de propiedades y sin embargo era dueño de los paisajes del pueblo Y permití que arrasaran la carrera al Guadaira y la huerta al hospital Haciendo mergilipollas, sabiendo de mal lo que había por atrás Lo que heredé de energía y libertad, entre vecinos, respeto y unión Fui cómplice con mi silencio, de que con la cárcel se acabara todo Y yo que en vida no supe apreciar lo que heredé de mi abuelo Que aunque sin un duro muriero, me había andado una fortuna a guardar Quiero por eso que al abrir mi pensamento se lleve y la gran riqueza y el valor de este consejo El que defiende a su pueblo, está defendiendo la herencia de su hielo y de sus hijos Y que no te manipule Que este pueblo está muriendo a costa de muchos vivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!